Hace mucho tiempo que jugué este juego, recuerdo que apenas tenía como 14 años cuando por primera vez ejecuté este título de mi PlayStation 2, y puedo decir con total certeza que logró sacarme buenos sustos, además de que a mí me encantaba jugar esta clase de juegos cuando era de noche, no tan tarde, por ahí 7 o 9 de la noche. El silencio que me rodeaba en ese entonces ambientaba a la perfección el terror que podía llegarme a generar este juego de hace 23 años. Fatal Frame, o para otros Project Zero, es el comienzo de una extraña y retorcida maldición, repleta de acontecimientos extraños e incluso vivencias paranormales, tanto del equipo desarrollador como propias. Póngase cómodo mi querido espectador, y disfrute. Mirando desde los ojos de Miku Hinasaki, una joven muchacha que se encuentra agobiada por la extraña desaparición de su hermano mayor, Mafuyu. Lo último que sabría de él, es que se adentró en las profundas entrañas de una misteriosa y abandonada mansión, con la finalidad de realizar investigaciones. Pues según rumores, ese sitio tenía una historia bastante profunda, y ocultaba muchos secretos oscuros. A pesar de ser un lugar oscuro, tétrico y poco agradable, Miku se adentró en esta travesía para averiguar el paradero de su hermano, y al menos encontrar su cuerpo, sea con vida o no. Algunos podrán decir que este fue el peor error que Miku pudo haber cometido, otros pueden decir que ella hizo lo correcto al salir a buscar a su hermano. A mi parecer, Miku estaba guiada por su sentimiento de agobio, y el afán por obtener respuestas no le dejó más alternativas. Además, si ella no hubiese hecho esto, sencillamente este juego no estaría existiendo. Llegando a lo que parecía ser un lugar bastante abandonado, deteriorado por el tiempo y abrazado por la naturaleza, nuestra protagonista se adentraría a una mansión, conocida como la Mansión Himuro, en donde a primera vista se sabe muy bien que nada bueno va a salir de todo este asunto. Estructuras muy viejas, corroídas por la humedad y el tiempo, incluso algunas zonas son difíciles de acceder, debido al deterioro del lugar. En esta travesía abundan los acertijos, también los documentos y archivos históricos, que poco a poco revelan el pasado de este lugar tan desagradable. La mansión en realidad fue utilizada como una especie de centro, un sitio especial para llevar a cabo un extraño ritual, conocido como el ritual de las sogas. Según los escritos, en este ritual se sacrifica a una sacerdotisa, amarrándola contra una especie de portón de piedra enorme y posteriormente acabar con su vida asfixiándola. El fin de este acto era sellar ese enorme portón, pues se decía que para los muertos, esa era una entrada directa al mundo de los vivos. Estos escritos también decían que si este ritual fallaba, una maldición horrible se iba a desatar, no solo sobre esa mansión, sino también sobre el resto del pueblo que está cerca de la misma. Y lastimosamente, eso fue lo que sucedió. Por eso es que esta mansión se encuentra tan plagada de entidades demoníacas y paranormales que acechan al jugador. Por el simple hecho de que la gran mayoría de estos espíritus y espectros no son más que las almas en pena de muchas personas que fallecieron en ese lugar y terminaron atrapadas ahí. Para lidiar con estas amenazas, dentro de la mansión, Miku se encontraría con una cámara creada por el doctor Kunihiko. No me culpen porque no sé japonés y esos nombres son rarísimos. Un hombre que construyó esta cámara con la finalidad de captar todo lo que el ojo humano es incapaz de ver o percibir. Ahora nuestra protagonista, armada de valor y conocimiento, podría recorrer toda esta mansión con menos temor que al principio. Pues con ayuda de la cámara, movilizarse entre las oscuras y abandonadas habitaciones se volvió una tarea más llevadera. Aunque el final sí me pareció algo ambiguo, pues en sí hay dos finales. Uno que sí es canon y el otro que no lo es. Y si no quieres saber el final, mejor salta a esta parte. El final canon es en donde Mafuyu se queda con la sacerdotisa, o el espíritu de ella. Es decir, en vez de salir con Miku a la superficie y escapar juntos de ese sitio, Mafuyu decide quedarse para acompañar a esta muchacha por el resto de la eternidad, bajo el argumento de que ella se siente igual de sola que Miku, ante la ausencia de su hermano. La diferencia es que la sacerdotisa tiene que estar ahí por el resto de la eternidad, amarrada de ambos brazos y quedando como el candado humano de una puerta sobrenatural. También se esclarece que en realidad, Mafuyu nunca se extravió, sino que fue guiado por la voz de esta sacerdotisa para llegar hasta ese punto ileso, con el fin de brindarle compañía hasta el fin de los tiempos. Se podría decir que es como una especie de matrimonio fantasmal o sobrenatural, pues aquí no solo se entrega el cuerpo, sino también el alma, en donde la muerte ya no es capaz de separarlos, siendo ahora energías eternas. En este final, Miku escapa tal y como ingresó, totalmente sola y sin la cámara fantasmal, siendo su único consuelo que gracias a ella, la mansión se liberó, entre comillas, de esta maldición. He dicho eso entre comillas porque más adelante, en otros videos se podrán dar cuenta que ahí no termina el asunto, sino que apenas acaba de comenzar. Por otro lado está el final alternativo, que además de ser difícil de conseguir, porque tienes que pasártelo en modo pesadilla, y tomarle fotografías a todos los fantasmas extraños o especiales, es un final que se desconecta de los demás juegos, y se vuelve algo incoherente. En esta ocasión, a Mafuyu le vale verga si la sacerdotisa se queda sola o no, y este decide escapar con su hermana, dejando vendida a la mujer, y que se trague esos espíritus ella sola. Este final siempre me pareció chistoso, porque sencillamente quiebra las creencias y la convicción de Mafuyu, haciendo como si de la nada, se le hubiese olvidado toda esa mierda, y su instinto más primal de supervivencia se activara. Sinceramente algo muy hilarante, a decir verdad. Menos mal no terminó siendo canon, porque si no, me cagaría de la risa. Ahora que ya no sabemos todo el lore, y acontecimientos que envuelven la historia de Fatal Frame, vamos con unos datos adicionales, que pude encontrar a lo largo de la investigación. La mansión Himuro sí es un sitio real que existe en Japón, aunque pocas imágenes se tienen registradas de este lugar. Se dice que en esta mansión llegó a vivir una familia antigua y muy prestigiosa, pero que debido a una serie de rituales fallidos, toda la familia terminó falleciendo de maneras abruptas. Según cuentan los que hallaron sus cuerpos en ese entonces, comentaron que tenían marcas de soga en sus cuellos. Algunos dicen que el sacerdote encargado de este ritual, terminó con toda su familia, y luego terminaría con su propia vida. Pero otros lo asocian más con el resultado de fallar este ritual. De ahí también surgió la inspiración para incorporar en el juego la maldición de las sogas. Saliéndonos un poco del juego y acercándonos a la realidad, el director Makoto Shibata sufrió varias experiencias paranormales, a lo largo del desarrollo de este título. Una de sus experiencias más tétricas fue encontrarse con los cabellos largos y oscuros de, al parecer, una mujer cuya procedencia desconocía. Cabe mencionar que Makoto siempre ha tenido esa sensibilidad para ver este tipo de cosas paranormales. Además, su equipo también experimentó el terror en sus jornadas laborales. Bombillos que se estallaban, algunos eran jalados del cabello hacia el techo, o incluso dicen que durante las animaciones siempre aparecían unos pies pálidos colgando del techo. Estos sucesos solo serían el comienzo, pues a lo largo de la saga se presentaron muchas más cosas que iré comentando a medida que saque videos sobre esta increíble saga. Debo decir que Fatal Frame no es único solo por su premisa, sino hasta por su creación. Para cerrar esta primera entrega, comento una experiencia paranormal que tuve cuando jugaba este juego. Eran como las 9 y media de la noche, estaba solo jugando tranquilamente. El ambiente de por sí ya se sentía extraño por la soledad y el silencio, pero luego de unos minutos, se empezó a sentir un silencio que, en vez de generarte tranquilidad, te genera todo lo contrario. Además, empecé a sentir las manos frías y el cuarto frío. Cabe mencionar que no había ninguna ventana abierta y ni siquiera estaba haciendo frío. En eso el juego se trabó sin razón aparente en una cinemática. Entonces cuando me incliné para ir a revisar el CD, les juro que sentí una perra mano más fría que el hielo. Me tocó por encima de mi mano y eso fue más que suficiente para apagar la consola, desconectar la TV como pude y largarme cagado del susto. Hasta ahora no entiendo cómo sucedió eso o por qué, pero desde ese entonces no he vuelto a experimentar algo similar. Bueno, mis queridos espectadores, espero que este video haya sido de su agrado. Puede que me haya faltado algunas cosas. Así que son libres de comentar. Con ustedes, Isan Lee, un random de internet.